Nos encontramos aquí en lo que es el malecón de la cultura y las artes y vean, tenemos aquí a los mapaches que vienen a comer aquí de este lado, o sea, las personas le dan un poquito de alimento y ellos vienen y se acercan, miren aquí yo traigo ahorita un poquito de galleta y les vamos a dar y vienen ahorita ahí los mapaches y todos ellos vienen aquí, ya son bien amigables aquí con las personas ya este, ya se acercan, ya se acercan, vienen comen su botana y ya se van ya se acercan, miren, miren Los vamos a dar aquí un poco de potopos, Alguien se los trajo, pero se los vamos a dar un poquito más cerquitas para que puedan ellos comer aquí y ver. Y todo esto pueden venir a observar aquí a la naturaleza de cerca, aquí en lo que es el malecó de las culturas y las artes aquí en Lázaro Cárdenas. ¡Vean! Completamente... Ellos ya conviven aquí con las personas que vienen y se acercan y no tienen nada de miedo. Ellos, incluso con la mano, les pueden dar la comida y vean, aquí están ellos, bien tranquilos. Y al fondo, el puente Albatros. Y ahorita vamos a ir a visitar de aquel lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!